Soy el hijo del caos, ningún tipo de orden a mi nombre responde Pierdes encarada en cada calada saca Mental es tal que desecha admiración y pasión Forma parte de la acción, libertad delatada Pasarse de rosca es no encajar más Ser distinto aquí, hacerlo todo mal Me duele a mí los ojos cada mañana Odio cada segundo, el tiempo no espera nada Decenas de individuo, boca al acabar el drama Para vivir bien debes olvidar las penas Efecto mariposa, llueve en la esteriza Mirada al suelo, ilusión enfermiza Muerta caos, siempre el efecto mariposa Libertad hasta la fosa, utopía que se fuga como el vao Mira sus alas latinas, ahora nos toca sentir el efecto no deseado Y todo es caos, se hunde a la sociedad, confiamos en ellos Y ahora algo va muy mal, todo es caos Efecto mariposa, dejando batas usadas Una habrá mañana Más hijos del mundo rodando en hipocresía Donde la filosofía a ser delincuentes legales Derrumba a carabancher y construyendo vacas En el menos que acceden, más de huella y hospitales Unas cosas por las otras, rotas almas Callan al desconocer todas las causas Dentro de este caos y su desorden No sabemos cuál es el origen de los actos violentos del hombre Una bala lanzada por un militar Mandado por un general Se visó el poder estandar Provoca pobreza y restar Nada es igual Tu mundo roto por ese alejo mortal Muerta el caos Y del efecto mariposa Libertad hasta la fosa, utopía que se fuga como el vao Mira sus alas latinas, ahora nos toca sentir el efecto no deseado Todo es caos Se hunde la sociedad Confiamos en ellos Y ahora algo va muy mal Todo es caos El efecto mariposa Deja que bata sus alas Y no habrá mañana Muerta el caos Y del efecto mariposa Libertad hasta la fosa Utopía que se fuga como el vao Mira sus alas latinas, ahora nos toca sentir el efecto no deseado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Todo es caos Se hunde la sociedad Confiamos en ellos Y ahora algo va muy mal Todo es caos El efecto mariposa Deja que bata sus alas Sin obra mañana Genocidio es el nombre de la paz y de Dios Volver a la cifrada Volver a pasar hambre El gobierno se absorbe con la televisión Crea marionetas Tiene la hoja la razón ¡Gracias! 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 Gracias.